Para hacer esta flor de papel vamos a ocupar los siguientes materiales. Hojas de máquina de colores. Unas tijeras. Un plumón de cualquier color. Y una pistola de silicón. Comienza a recortar un rectángulo con estas medidas. Lo doblamos por la mitad hacia lo largo. Y por el lado del doblez vamos a comenzar a marcar con el plumón de color. Lo volteamos y hacemos lo mismo del lado del doblez. Y con las tijeras comenzamos a recortar tiras pequeñas de aproximadamente medio centímetro. Y haremos lo mismo para toda la tira. La desdoblamos y la volteamos para doblarla de esta manera. Y agregamos un poco de silicón para pegarla. Y comenzamos a enrollar hasta terminar la tira. Y ya que la hayamos pegado abrimos un poco las tiras que recortamos. En otra hoja de máquina recortamos un cuadrado con estas medidas. Lo doblamos a la mitad de esta manera. Volvemos a doblar a la mitad. Y doblamos esta parte hacia arriba. Volteamos y doblamos nuevamente hacia arriba. doblamos esta punta de esta manera. Y lo mismo haremos del otro lado. Recortamos lo restante. Y nos quedará una figura como esta. Y dibujamos este patrón en forma de pétalo. Lo vamos abriendo y recortamos un poco sin llegar al centro. Doblamos y marcamos cada pétalo por la mitad. Y para una flor ocuparemos 6 piezas como esta. Agrega silicón para pegar de dos en dos. De esta manera nos ayudará a pegarlo mejor. Agregamos silicón y pegamos el centro. Y así de fácil y sencilla queda esta flor que puedes usar para decorar alguna pared o tu espacio. Gracias por ver este video. No te olvides de suscribirte a mi canal para ver más videos como este.